Cambiamos de noticia, el chofer de un bus rural que circulaba por el centro de Santiago agredió a fiscalizadores del Ministerio de Transporte chocando su máquina contra el vehículo de los fiscalizadores. La imagen captada por una cámara de seguridad registró como una de las funcionarias terminó en el suelo tras la violenta maniobra del conductor Cristian Cereceda con todos los detalles. Cristian, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, es una imagen impactante por el nivel de violencia con la que actúa el conductor de este bus en contra de cuatro trabajadores del Ministerio de Transporte que estaban realizando justamente una fiscalización. Les cuento de inmediato, esto ocurre durante la mañana del martes, sin embargo, el registro se conoce ya hace algunas horas y da cuenta justamente del control que estaban realizando cuatro fiscalizadores en Almirante Barroso con Moneda. En primera instancia detienen a este bus ya que estaba circulando aparentemente sin su patente. El conductor, por supuesto, hace la maniobra que se va a detener, pero pasa a llevar la parte lateral del vehículo de este grupo de trabajadores. Por supuesto, ellos siguen, avanzan un par de metros y nuevamente son colisionados por esta misma máquina, también por la parte frontal. Pero luego viene la tercera instancia que es la más agresiva cuando retrocede y nuevamente entonces impacta contra este vehículo en donde en su interior había un trabajador también muy próximo, un par de centímetros, había otra persona que logra reaccionar pero en definitiva cae con violencia también al suelo. Los otros trabajadores estaban muy próximos también a esta misma escena y van a conversar con este conductor quien en definitiva huyó de este mismo lugar sin prestar ningún tipo de ayuda. Lo que sí, por supuesto, habían otras personas en este mismo lugar. Un trabajador se acercó, prestó colaboración. Por supuesto, nos decía que los trabajadores estaban impactados, choqueados con todo lo que había ocurrido entendiendo que ellos solamente estaban realizando su trabajo. ¿Qué fue lo que dijo este testigo? Lo pasamos a revisar de inmediato. Por el golpe fuimos para allá. ¿Qué sentimos? Y cuando llegamos ahí vimos que el auto estaba encima de la vereda. Y pensamos que el bus lo había tirado ahí encima. Y bueno, vimos a dos personas que estaban bien afectadas. Era una chica y un señor. Estaban todos nerviosos, pero habían dos que estaban sentados en el suelo y estaban como muy agitados. Claro, hay que entender que es una situación grave que ocurre en medio de una fiscalización con cuatro trabajadores del Ministerio de Transporte que estaban realizando estos controles aleatorios que son rutinarios. Ellos los realizan todos los días, pero lamentablemente se encontraron con este conductor entonces que realiza esta agresiva maniobra. Lo que sí ya dijeron las autoridades que se van a iniciar acciones legales. Van a presentar una querella criminal contra este conductor, quien todavía no ha sido identificado. También se espera llegar hacia la empresa de este bus, que sería una empresa privada que realiza rutas rurales hacia Santiago. ¿Qué dijeron justamente las autoridades? La pasamos a revisar ahora. Condenar esta acción que fue derechamente criminal. Acá hubo una intención de agredir derechamente con un bus a un auto de nuestro fiscalizador. Así que es una acción absolutamente condenable, más allá de lamentable. Y hoy día estamos sufriendo las consecuencias. Tenemos a nuestros funcionarios con licencia médica. Y nos parece que eso es absolutamente intolerable con nuestros funcionarios que realizan una labor de fiscalización y que necesitamos mayor fiscalización en nuestras calles. Y por cierto, en el transporte público. Estamos siempre en condiciones de amenazas, improperios y algunos tipos de violencia menor. Pero aquí lo que hay es un atentado, una violencia mayor a nuestros inspectores fiscales. Es importante también recalcar que estos cuatro trabajadores se encuentran bien. Sin embargo, todos están con licencia médica. Algunos por lesiones leves, principalmente el que estaba al interior del vehículo impactado. También la otra persona que logra reaccionar, pero también cae con mucha violencia al suelo. Y otros dos que también están con licencia de carácter psicológica por toda esta situación. Entendiendo una vez más que ellos solamente estaban cumpliendo con su trabajo. Estaban fiscalizando a distintos vehículos. Y es ahí entonces cuando esta situación se le escapa de las manos. Pero por un conductor de este bus, que en definitiva no accede a realizar este mismo control, escapa y por ahora se está buscando, por supuesto, para que pueda prestar declaración. Y enfrente lo más probable, quizás alguna instancia judicial, por esta imagen que lamentablemente protagonizó la jornada del martes. Cristian Cerecea, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.